Muy buenas fritonianos, bienvenidos a un vídeo de Pokémon GO, esta vez Hot News, Hot Poké News, que vamos a ver hoy. Vamos a ver el tema del Community Day que se nos viene este 10 de domiembre. En el día de ayer nos mandó esta InfoNiantic, a mí me preguntaron bastantes suscriptores por la calle, ¿tú qué piensas del ataque cargado que van a meterle? Vamos a meterle Anillo Igneo, y efectivamente ha sido Anillo Igneo, y posiblemente al siguiente Community, que no será Totodile, posiblemente sea Raltz, posiblemente, por ahí se va filtrando algo, creo, creo, que vendría Totodile después de ese le meterán Hidrocañón. Esto tiene pinta de ser algo así. Vamos a ver, vamos a meternos de lleno en el tema este del Community del amigo Sindac, pues mirad, consigue un Diplosion con Anillo Igneo durante el Community de Noviembre. Bueno, esta es la Info que nos mandaron el día de ayer, yo no puedo hacer vídeo, creo que sí que... y vamos a emplear esta mañana para hacer un vídeo que se quede detalladito y que no deje margen a duda ninguna. Mirad, anoten el calendario del sábado 10 de Noviembre, sábado 10 de Noviembre, este próximo sábado 10 de Noviembre, como el día del Community de Noviembre, con el Pokémon tipo Fuego Sindac, y le echo un vistazo a los detalles a continuación. Aquí vienen los márgenes horarios, no los voy a leer, aquí podéis verlo, ¿no? Le dais, ahí lo paráis y podéis ver los márgenes horarios. Aquí en España sería de 11 a 2. De 11 de la mañana a 2 de la tarde, día 10 de Noviembre, sábado, de 11 a 2. Y los detalles del Community van a ser los siguientes, Sindac will aparecerá en su estado salvaje, con más frecuencia, como es de esperar, ahí no lo pone, pero también va a aparecer en su modalidad shiny, como también es de esperar. Los módulos Fuego durarán 3 horas durante el evento, no va a durar 30 minutos como a diario, sino que como siempre se activan durante 3 horitas, o sea, tú pones un módulo, pan, te dura 3 horas. Haz que evolucione Quilava hasta una hora después del evento para obtener un Diplosion que conoce el movimiento de tipo Fuego Anillo Ignio, o sea, no uséis M3s, las M3s no van a funcionar, tenéis que, o sea, no van a funcionar con Pokémon que hayáis capturado previamente antes del Community, o sea, con, sí, con, me lío, fritorianos, con Diplosion que tengáis previamente antes del Community no va a aprender Anillo Ignio dentro de ese margen horario, no lo va a aprender, así que tenéis que evolucionarlo, que sea de una evolución de Syndaquil, a Quilava y de Quilava a Diplosion y aprenderá Anillo Ignio durante ese margen horario. Dejado de M3s. Y aquí viene el tema de Bones, interesantísimo. Doble de experiencia por captura y doble de polvo estelar por captura, es decir, imaginaos esto si le metéis el huevecito suerte y también la estrellita de polvo estelar. O sea, ya va a ser el doble del doble, es la caña el tema este, porque si encima de todo le va a ir metiendo el incienso, van a salir saliendo más Pokémon, así que va a ser un evento cuanto menos interesante. ¿Por qué? Porque vamos a tener posibilidad de acumular mucho polvo estelar y también de hacer bastante experiencia para subir de nivel nuestro avatar, no solamente nuestros Pokémon. Y más cositas esperamos verte por allí. Esa sería la info. Resumiendo, tenemos el community de Syndaquil, protagonista lo tenemos en el día del 10 de noviembre, sábado, 10 de noviembre, sábado, de 11 a 2 de la tarde. Y vamos a tener también, que va a aprender su Anillo Igneo, evolucionándolo de Quilava a Diplosion, aprende Anillo Igneo, ya sea un Quilava que ha sido capturado antes o en el community, o evolucionado de Syndaquil a Quilava, da igual, pero lo importante es evolucionar de Quilava a Diplosion durante ese margen horario. No lo he leído, que por aquí está, que puedes evolucionar hasta una hora después, es decir, llega a las 2 de la tarde, vamos a tener desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde para hacer esas evoluciones y tener el tema de Anillo Igneo. Consejitos que os doy aquí desde Fritopía. A continuación vamos a ver el tema de análisis de detalle de Anillo Igneo, ¿vale? Pero vamos a ver consejitos de Fritopía que os doy. Para ese día, tenéis que... Yo dividiría a los Pokémon en distintos márgenes. De 0, de 0... O sea, de 0, no hay de 0. O sea, de un PC muy bajito hasta 200, yo le echaría una Pokéball normal. Desde 200 hasta 400, yo le echaría una Frambu de las rojitas con una Super para pillarlo. Y desde 400 hacia arriba, yo le echaría una Frambu o una Dorada, depende cómo sea el PC de alto, ¿no? Con una Ultra, así lo pilláis. Y a excepción del tema de que salga algún Shiny, porque no son con mucha frecuencia, pues echarle a él o más, ¿no? Para pillarlo. Una Ultra y una Dorada, si queréis, ¿no? Para capturarlo. Más cositas. Usad huevos suerte, usad polvo estelar, la extraída de polvo estelar para que salga el doble. ¿Por qué? Porque vais a hincharos a pillar doble de experiencia, doble de polvo estelar. Imaginaos si eso ya es el tema de que salga alguna evolución. Creo que no me he dejado ninguna info así básica del tema del community. Recordamos, sábado 10 de noviembre, de 11, en España, de 11 a 2 de la tarde. Y ya toda la info, pues aquí sale en el vídeo. Vamos ahora, a continuación, a ver, perdonad por el saltito que pega esto cuando cambie de un programa a otro. Vamos a ver cómo se quedaría el amigo Diplosion con Anillo Igneo. No ha sido una subida tremenda, ya os lo voy adelantando. Mirad. Diplosion, con su stat básico, a ver si esto cambiará un poquito la pantalla, que debería de cambiar, aquí viene. Diplosion, con su stat, o sea, con su stat, con su ataque, es que aprende actualmente. Lo suyo sería equiparlo con Ascuas y con Sofoco, alcanzando un 100% de ataque y un 100% de defensa, tanto en gimnasios como en raids. Todavía la Jenny no se ha actualizado, pero yo ya he podido indagar un poquito sobre cómo se quedaría este Pokémon con su stat de ataques. Mirad, nos vamos a meter en Charizard, que él sí que aprende esos dos ataques. Nos metemos aquí en Charizard y podemos ya de alguna manera ver cómo se quedaría nuestro Diplosion equipado con Anillo Igneo. Ponemos Ascuas, que lo aprendía antes, ya no lo aprende Charizard, y lo dejamos con Anillo Igneo. ¿Cómo se nos quedaría? Se nos quedaría atacando en gimnasios y en raids con un 102% y defendiendo gimnasios y en raids con un 94%. ¿Hasta qué punto es interesante que nuestro Diplosion aprenda Anillo Igneo? Hombre, es interesante, es un movimiento exclusivo. Eso ya, vamos, se dice. Pero habría que verlo, habría que valorarlo, porque ascendería dos puntitos más de porcentaje atacando y disminuiría seis puntitos por debajo defendiendo. Así que habría que valorar, ¿no? ¿Prefieres tener dos puntos más atacando y unos seis puntos menos defendiendo o un 100 y 100? Bueno, ya os lo digo, si tenéis un Diplosion con vuestro set anterior, que era Ascuas, y con el tema también de Sofoco, es una maravilla, porque es muy equilibrado. Ahora, si le metéis este stack, pues va a tener algo más de ataque y va a tener algo menos de defensa. Así que esa sería una preview con el tema de Anillo Igneo. Yo creo que la cosa más o menos se ha quedado dicha. Freitonianos, vamos a dejar al amigo Diplosion aquí, ¿no? Porque es el prota, va a ser el prota en el próximo community. Yo creo que se ha quedado todo más o menos dicho. El vídeo del community hecho. Freitonianos, si os ha gustado el vídeo, plantadle un like. Suscribíos si aún no lo estáis. También activad la campanita para estar atento a todos los vídeos que voy subiendo, que subo uno diario. La campana no avisa, así que metedos a Fritopilla de diario que tenéis diversión asegurada día a día, al menos de Pokémon y de Jurassic World. Intento tenerlo más o menos así. Resumiendo, que luego me preguntáis por la calle. Community, el día 10 de noviembre de 11 de la mañana a 2 de la tarde aquí en España. Y tendremos una horita más para evolucionar nuestros Sindacu y Lóquilabas para conseguir Anillo Igneo. Freitonianos, que tengáis muchísima, muchísima suerte, de verdad, de verdad, de verdad lo digo, con ese pedazo de community que se nos va viniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!